¡Bongia! Vamos a hacer un unboxing de una de mis marcas preferidas. ¿Saben cuál es? A los que dijeron botega, acertaron. ¡Ay, qué emoción! Esta bolsa verde sí me trae como... sentimientos de felicidad. Bueno, vamos a ver qué tal. ¿Qué creen que sea? ¿Es una nueva la bolsa? Creo que sí. Bueno, por lo pronto sabemos que es chiquitita. ¡Ay, no saben el color! ¡Me muero! ¡Oh, bueno! ¡Qué felicidad! ¿Listos? ¡Y... ¡Tarán! ¡Qué belleza! Me encantó el color. El material es como plastificado, podríamos decir, como que brilla. ¿Sí se logra ver que brille? Vamos a abrirla a ver qué hay adentro. Viene con su certificado de autenticidad. ¡Está preciosa! ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? Y esta va a su casita, quedar con su hermanita, porque tengo otra muy parecida. Parece que tenía hasta un espacio especial para ella.